El establecimiento Raydon Felipe ofrece un alojamiento de lujo con conexión wifi gratuita. Se encuentra a dos calles de la plaza principal de Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo. La arquitectura del Hotel Raydon Felipe se inspira en las tradiciones y la historia de la provincia de Magallanes. Las habitaciones, amplias y confortables, están equipadas con calefacción, televisión portable y minibar. Algunas incluyen una bañera de hidromasaje privada. Los huéspedes pueden disfrutar de un copioso desayuno buffet, que incluye panes, frutas, cereales y yogures. Por la noche, se sirve cocina nacional e internacional, así como excelentes vinos chilenos. El Raydon Felipe Hotel se encuentra a 22 kilómetros del aeropuerto. Presidente Carlos Ibáñez del Campo, cuenta con aparcamiento privado gratuito. No se permite fumar en el establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.